Bienvenidos, gracias por acompañarnos, estamos en Fútbol Picante, un día antes de las dos finales importantes que tendremos el día de mañana y que por supuesto tendremos a través de la final de la Copa América y la final de la Copa Oro México contra los Estados Unidos, la final esperada, no sabemos qué tanto la final esperada para la Copa América, pero sí para la Copa Oro. Y lo que desde hace rato veníamos platicando, John Socliffe lo adelantó, estuvimos averiguando, y es un hecho, es una realidad. Giovanni Dos Santos es futbolista de la América, en compañía de Dionisio Estrada, Felipe Ramorrizo, Héctor Huerta, y Jorge Pietrasanta. ¿Qué les parece a ver, Pietra? ¿Cómo ves el diez del América? Muy bien. Sí. A mí me gusta la llegada de Giovanni Dos Santos a la América, creo que al al pensar él y un saludo para todos, que era el equipo en el que siempre quiso jugar y que lo manifestó abiertamente que si algún día jugaba en México sería en el América, pues le va a poner todo lo que le tiene que poner y el talento que él tiene para pues en un último ojalá una sus treinta años pueda rendir en este equipo. A mí honestamente sí me gusta, no sea el americanismo, no sé tú que le vas a la América, pero a mí me parece que es una muy buena contratación esta. Vale la pena leer lo que puso Giovanni Dos Santos en su cuenta oficial de Twitter, dice los sueños se cumplen, muchas gracias Club América por el recibimiento, estoy muy feliz de llegar al mejor equipo de México. Héctor Huerta. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con esta contratación o no? Sí, a mí me parece que todo lo que traiga la liga que sea interesante, Giovanni va a debutar. Mi problema es en esta liga bananera, ¿Cómo va a debutar? Ya no le digas bananera, platanera, porque yo sabía que alguien se enojaba si desees bananera. Que se enoje no me importa. Din platanera si quieres. No, 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 este, lo que no sé es cómo va a jugar, como no nacido en México, como sí nacido en México. Estás muy angustiado por eso, ¿Eh? Como no formado. A ver, explícalo para que la gente lo sea. Es que según el reglamento que pasamos ayer completito. Va a ser como no formado. Si él no debutó, si él no debutó en México antes de dieciocho años, o no jugó una temporada antes en la liga, tiene que ser no formado en México. Y al ser no formado en México, pues te ocupa una plaza de extranjero. Porque a la hora de que tú pongas ocho no formados en México, en este caso nueve y nueve. ¿Qué afecta eso? ¿Cómo en qué afecta? ¿Cómo en qué? ¿A América le quitas una plaza de extranjero? Bueno, pues mandas otro a la tribuna. No, pero es lo que no quería el piojo. Yo lo que me dijo al principio del piojo se contradice. Jeremí se va a la tribuna. Él dijo que. No se preocupe por eso. Jeremí se va a la tribuna. ¿Sabes qué es lo que más? Jeremí se va a la tribuna. ¿Sabes va a haber trampa? No. ¿No crees? No. En México no se da esas cosas. No. 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 Van a ser una argucia. En México. Le están levantando cosas mal pensadas. Yo sé, yo sé que en México, en el país, y en el fútbol, no se usa eso. ¿Cómo dice el refrán? Pero va a ser la primera vez que se haga una trampa para legitimar a un jugador y decir, no, pero miren, es que su mamá es de Monterrey, es que él nació en México, es que él estuvo registrado de de niñito, estuvo en el Monterrey. No, pero el artículo no dice eso. ¿Cuántos años tiene que ser? Para que. Dició, antes de dieciocho años. Ok, y no jugó con la selección mexicana antes de los dieciocho, no puede ser ese un factor. Claro, claro. Bueno, es un factor. Y puede jugar siete mundiales, pero tiene que jugar. En la liga. En la liga bananera tiene que jugar como no formado en México. De acuerdo. ¿Crees que la América no no ya tiene planeado algo para esta situación? Ah, no, pues por supuesto. O sea, están están diciendo que la América es un tramposo. No, 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 yo no estoy diciendo. A ver, pero. Tiene planeado algo como para ser trampo. O ya encontraron el huequito por dónde llevar para que Giovanni juegue como un mexicano. Siempre cuando sea de manera legítima, ¿no? Tú crees. O sea, o tú piensas que van a ser trampa. No, quiero escuchar. No, no, no. Si alguien de aquí. Todos están diciendo que la América va a ser trampa. Hay una. Hay una frase. Hay una frase que dijimos trampa. Echa algo. Echa la trampa. Algo van a hacer. Claro. Para ponerlo como mexicano. Claro. Y no tener. Y como formado en México. Para no tener que prescindir de un extranjero en la América. Algo van a tener que hacer. Pero legítimamente no se podría. No se puede. No se puede. Guionisio es americanista. Lo saben todos. Sí, sí. Sí. Bueno, Dionisio, tú como americanista. Se le nota que eres americanista. Pero aquí no. Bueno, ¿qué piensas de la contratación? Cómo no. O sea, yo yo soy de las aquí en China. Sí, yo también. ¿Sabes qué? Aquí en esta silla no. Porque si no la gente dice que ya va uno. No, pero vas a hablar. Vas a hablar. No, pero vas a hablar de lo que piensas. A ver, yo soy yo soy del Atlas y soy el peor crítico del Atlas. Y se necesita valor, ¿eh? Para decirlo. Y traes hasta la. La traigo porque es la última vez que lo voy a decir. Sí. Bueno, Dionisio, dinos qué piensas de la. Que los refuerzos que trajo el Atlas me voy a reiterar lo que dije hace algunos días, más que contratar una solución, va a terminar contratando un problema, hoy es el bombazo. Tú no lo quieres. Hoy es el bombazo del torneo. ¿Por qué problema? ¿Te cae mal o qué que te hizo? No, no me cae mal, pero. ¿Te bajó una novia o qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? No, hombre. El muchacho es alegre. ¿Ah, sí? Y si tú eres muy sentido, pues sí. Es alegre y le danse majas. Qué contento viene el señor Huerta. Sí. No, hombre. Ven más sábado, Huerta. Venga sábado. Pero. Que venga más sábado. Pero cambió porque allá afuera andaba andaba de morno, no, no, no. Pero a ver, dilo, dilo, dilo. Ah, bueno, te digo, entonces. ¿Y dónde va a jugar, te pregunto? En el América. Sí, en el América. ¿En qué posición? Porque Pietrasanta dice que tiene ser titular. El último día fue Cecilio. Hace, está uno hablando y después empieza seria, seria, hacer preguntas que uno no termina de contestar la primera que hace cuando. Dale, pues, dale, pues, te tardas mucho. Bueno. No, pues, es que te tardas. Dale, dale. Dale, también. Dale, Dionisio. Bueno, yo, para mí va a ser más que una solución, un problema, este, hay que reconocer que los últimos años, el último año y medio, ha sido lamentable su rendimiento, su baja de juego, no es posible que el Galaxy prefiera pagarle seis millones y medio, pero a ver, quítate de la plantilla, que ninguno de los otros veintitrés este jugadores, perdón, veintitrés este equipos de la MLS se haya interesado y eso que hay. Bueno, vamos, vamos, vamos rápido y seguimos. Realmente peligroso. Volvió a perder el América, primero había perdido con Boca y ahora con River. Qué buen gol este. Sí, pero. Sí, pero. Mira dónde ponen la pelota, bueno, echaron la culpa a la defensiva, pero la jugada del River muy buena, ¿eh? Pero hay que decirlo. Muy buena. Hoy, hoy vi más inoperante al América contra River que lo que había sido. Ese es muy buen gol. Bueno, a pesar de tener varias suplencias otra vez River. Sí. Sí, es más que Boca en este momento, ¿eh? Sí, es más. Bueno, claro, sí, 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 campeón. Pero América también, a ver. Juega mejor. A ver, lo de Paul Aguilar, ya los años le están pesando. Sí. Hoy fue un partido malo de Paul Aguilar, llegando a destiempo, por hablar de algún jugador, ¿no? ¿Este fue penal o no? No, para mí no. No, no es verdad que no. No es penal, no es penal, no es penal. No, no, por ningún motivo es penal. América fue superado prácticamente en todo, ya ni se diga ni intensidad. ¿Qué tal? El rato que estuvo. No, pues, muy poco para poder evaluarlo, ¿no? Está, míralo. Ahora, también en el América le faltan muchos. No, ocho. Pero también en el otro lado le faltan mucho, pero tiene un mejor dominio del estilo. Rivero tiene cuatro titulares hoy. Vamos a escuchar al Piojo, si les parece, ¿qué dijo después del partido y qué dijo de Giovanni? Contento, contento con la gente que está trayendo la directiva, como siempre lo he dicho, la directiva de América siempre hace esfuerzos para completar un equipo sólido, un equipo fuerte. Hoy se nos va Oribe Peralta y llega un chavo con menos edad, con una gran calidad, un gran manejo de juego. Entonces, esperemos que ponerlo pronto físicamente y al tope de juego para que veamos al Giovanni que todos queremos ver, ¿no? ¿Sabes algo de esto? Si va a jugar como mexicano. ¿Juega como fórmula? Como mexicano. Tendríamos que dejar de decir todas esas cosas. Y ustedes también, porque un jugador que fue campeón sub-17, que fue medalla de oro, que ya jugó tres mundiales para México, que nació en México. O sea, será ilógico que hoy en día no lo consideramos así. Lo mismo con Jonah, que tampoco ha jugado en México, son jugadores ya mexicanos. O sea, eso no, está fuera hasta de la constitución. Entonces, dejemos de pensar en eso. Son jugadores mexicanos. Cuando juegan un mundial, cuando juegan un torneo importante y representan a tu país, se convierten en jugadores 100% mexicanos, hasta los naturalizados. Pero bueno, esa es otra cosa. Estos dos nacieron en México y hablando hoy de Giovanni, es imposible que no jugara como mexicano. ¿Qué te dijo Gio cuando hablaste con el... No, estaba contento. Ya habíamos hablado un poco antes para ver cómo estaba su situación, cómo se sentía, si él realmente tenía ganas. Después hubo el acercamiento entre los representantes de él y la directiva. Y bueno, pues hoy ya se confirmó esto. Hablamos y la verdad está muy contento, muy comprometido. Veo a un Giovanni Maduro, consciente de lo que quiere hacer y bueno, eso es lo que nos gusta. Con eso nos podemos quedar, dice Miguel Herrera. La directiva lo ve maduro y con ganas de trabajar. A ver, participe con nosotros a través de Arroba Futbol Picante. El americanisto, el americanismo debe ilusionarse con la llegada de Giovanni, sí o no. Participe. La mayoría de la gente por lo pronto dice que sí. Vamos a hacer un ejercicio. La carrera de Giovanni dos Santos. ¿Cómo arrancó? ¿Dónde destacó? Si queda de ver, si no, y qué esperamos de él con América. Vamos a empezar con el Barcelona que de ahí surge, ahí aparece. La carrera de Gio con el Barcelona, del dos mil siete al dos mil ocho, treinta y siete partidos, ahí tiene usted dos minutos, cuatro goles y siete asistencias. Todas las competencias. Bueno, estuvo con Ronaldinho, estuvo con Deco, participó en las competencias importantes del Barcelona. Estuvo más años, o sea, seis años en primera división, pero. Sí, claro. Pero pero hablamos, hablamos ya del tema profesional, ¿No? Donde ya lo consideraban. Pero desde niños. Hablamos de ese solo año, pues Chicharito metió más goles que él con el Real Madrid y jugaba menos minutos, ¿No? Aquí el ejercicio es, si quieren decir, si aprueba o reprueba. Sí. Sí. Su participación y su estadía con el Barcelona, que es el primero. A ver, Pietra, arranco contigo. Sí. Y ahí vamos participando todos. Con el Barcelona, yo lo apruebo porque es de donde salió, y salió para intentar convertirlo en una gran figura, y me parece que lo poco que tuvo en el equipo de Barça fue positivo, sobre todo porque como dice Héctor, llegó desde niño ahí, ¿No? Niño. Sí. Yo lo apruebo en Barcelona. Voto a favor uno, Héctor Huerta. No, yo también creo que ahí devotó, se hablaron muchas cosas de él, se le puso una cláusula de rescisión de aquella época, como de cuarenta millones de euros, porque decían que era el nuevo Ronaldinho. Sí. O sea, tenía tanto talento y un zurdo, además, se veía que tenía una clase bárbara para jugar en el Barcelona, y al final quedó en una expectativa nomás, no llegó a una realidad. Dos a favor, Felipe. Sí, yo lo apruebo, ahí debutó. Perdóname, Héctor. Bueno, entonces sí lo apruebas también. Sí. Felipe, dos a favor, ¿Tú qué piensas, Felipe? Igual, lo apruebo. Creo que entrar de jovencito y lograr debutar en un equipo como el Barcelona, es muy rescatable, la verdad, aprobado. Ahí es lo que opina. Dionisio, ¿Tú también? En la liga, cuando hay treinta y ocho partidos y juegas veintiocho, que eso fue lo que participó en la liga, metió tres goles, cuatro asistencias, y tres, o sea, me refiero en la liga. Ah, la liga. En su momento ya es la suma de todos los torneos. Total, sí. Tres goles y cuatro asistencias, aprobado. Yo también, también pienso que aprueba Tottenham. A ver, Dionisio, arranco contigo. Aquí están los números. Aquí la estadía fue mayor de cuatro años, ¿No? Cuatro años, cuatro años. Sí, cuatro años, pero hay que. Dos etapas. Pero son préstamos, dos etapas y vueltas, ¿No? Pocos goles. Eh, a ver, ¿Aprueba o no? No, yo lo desapruebo. A ver, Héctor, en contra. Yo lo en contra, dos en contra. Muy poca participación. Dos en contra, Felipe. En contra. Tres en contra. Además de muy poca participación. Estuvo preste y preste. Estuvo preste y preste, ¿No? Por eso es que de pronto. Llegaba otra vez y el idioma y sufría. Sí, es. El Tottenham completamente reprobado. Reprobado. En el Ipswich Town. A ver. Ocho partidos. Reprobado. Lo mismo. Cuatro goles. Y eso que el Ipswich lo quería comprar. Son muy pocos goles en todos lados, ¿Eh? Bueno, pero ahí jugó ocho partidos nada más. Y el Ipswich lo quería comprar al Tottenham. Sí. Pero como estaba cada división menor. Y el mismo Giovanni dijo que no. Pero no confundir, Giovanni no es goleador, ¿Eh? No, no es goleador. No, por eso, pero. 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 Pero también está como para hacer goles, ¿No? Sí, pero en el Ipswich. Mal. Reprobado para Pietra, para Tíctor. Reprobado. Reprobado, Felipe. Reprobado. Yo mi pregunta es por qué lo quería comprar el Ipswich. Tú, Dionisio, también reprobado, ¿Verdad? Esa es la parte que no me queda clara. Reprobado, entonces, se va. Reprobado. Ya dijiste por lo pego. Galatasaray. A ver, vamos a ver los números con el Galatasaray. Fíjate, ahí lo lleva Fran Ríjar, el técnico que que lo vio debutar, y que dijo, este va a ser un jugador fuera de serie. Él se lo lleva, confiando en él, depositándole en él toda la confianza, le falló al final. Decía Pietra que no está para hacer goles, pues aquí se notó. No hizo ni uno solo, Pietra. No, no, no. Ahí te está dando gusto, Pietra. No, no, le falló. Lo mal le falló en todo, ¿Eh? Le falló en todo. No, reprobado. Reprobado. ¿Alguien lo aprueba aquí o nadie? Nadie, nadie. Nadie, entonces. No perdamos tiempo ahí, nadie. Sale, de ahí al Racing, en España. Sí. Felipe, voy a arrancar contigo. Mira, mientras vemos, ¿No? Aquí hizo cinco goles, las asistencias, un año, o sea, sí, han dado de aquí para allá, partidos dieciséis, dos minutos. Para ti, Felipe. Mira, pensando en que no es goleador, y que no es un jugador que esté al frente de un equipo para lograr goles, me parece que este hizo una buena temporada. Buena. Yo creo que también. Aprobado para Felipe. Aprobado. Para la calidad de equipo al que fue. Claro, lo hizo bastante bien. Lo hizo muy bien, ¿Eh? Ok, dos aprobados. Pietra, tu turno. Muy bien ahí, muy bien. Aprobado. Ok, Dionisio. Ahí empieza un buen tramo en su carrera, con los próximos, empezando con el Racing de Santander. En España. Y los que vengan, los próximos tres o cuatro años, son muy buenos, tanto en el Racing como los equipos. Qué bueno que dice que compró un problema en la América. Bueno, ahí, estamos hablando hace nueve años, Pietra. Se mantuvo en España, de ahí al Mallorca. Ahora contigo, Héctor Arranco, ¿Aprobado o no? Ahí en el Mallorca, no. Ahí vemos los números. Aquí hay más minutos, ¿Eh? Hizo más goles, ¿Eh? Sí, hace más goles. Hay más partidos. Sí. Y hay más minutos, tiene más actividad. Bueno, si si le si le damos como balance del análisis en la participación que tuvo los minutos que jugó. No cambies, no cambies. No, no, no. Estás cambiando y te estás arrepintiendo. Es que el Mallorca es el mismo caso del anterior. Es un equipo que era muy mediano y en donde él jugó casi siempre de titular. Entonces, ya que juegue siempre de titular, yo sí creo que por por un pequeño margen a aprobado. Les quiero. A ver si se dieron cuenta de algo que me parece que es importante. Los números te dicen. Ha reprobado con equipos que no están en la liga española. En Inglaterra. Sí. Con los equipos que están en la liga española ha aprobado. Entonces, para Héctor, aprueba en Mallorca. Para ti, Felipe. También. También. Para ti, Dionisio. También. Pietra. Qué convencido te di. Sí. Claramente aprobado. Miren, ¿Eh? Qué buen ejercicio. Porque es la parte que yo establezco de esos cuatro años donde él aprueba. Qué buen ejercicio. A ver, con el Villarreal. También vale la pena. Aprobado. También. Súper aprobado. Súper aprobado. Súper aprobado. Súper aprobado. Donde más minutos. El mejor rendimiento. Fue donde mejor le fue. Claro. Yo creo que el mejor momento de su carrera. Y jugó con su hermano. Entonces, que no venga a la América, que busque equipo en España, hombre. Y el primer año con el con el Villarreal mucho mejor, porque jugó treinta y un partidos, metió más de la docena de de goles. Muy bien. Ya el segundo año después del mundial. Ya no tan bueno. Ya no fue más allá de que jugó veintiséis partidos, solamente metió un gol, pero es ahí donde empieza el declive. Es ahí donde da la impresión que empieza el declive. Pero el primer año fue maravilloso. Después del mundial de dos mil catorce. Primer año maravilloso. Y aquí va a reprobar seguro. Y aquí va a reprobar seguro. Año previo al mundial. Aquí va a reprobar seguramente. ¿En dónde? Y que no es la liga española. Con los ángeles, con el Galaxy. No, fíjate que. No. Después de lo que se esperaba. El segundo año no. El segundo año no. No, pero háblame de toda su estadía. No, aprobado, hombre, aprobado. Para mí no, pero bueno. No he nombrado uno de los mejores jugadores de la liga. Nada más se acuerdan del cierre. Ese es el problema. Pero el cierre fue malo, Pietra. No me digas que fue figura. Pero a ver, pero el segundo año. No, perdón, figura fue Esbela, Zlatan, no me digan que ha sido fiel. Pero, pero, pero Ángel, el segundo año juega treinta y un partidos y mete catorce goles. Tú no puedes ir, es cierto, los dos últimos años no son buenos, pero el segundo año. Te dedicaste toda la semana a decir que por qué no se había quedado en la MLS. Sí, sí, sí. Que su trabajo había sido muy pobre. Sí, porque los dos últimos años fueron malos. Ah, bueno, entonces. Y entonces hay que ir de acuerdo, hay de que ir de acuerdo a lo reciente. Bueno, ustedes mandan. Yo lo pongo. Aprobado Dionisio, Felipe, aprobado. Yo aprobado. Héctor. Héctor no ha dicho nada. Yo lo dejaría. Exacto. Exacto, en blanco. Medio. Sí, claro. Yo también. Yo que estuvo cielo y infierno. Yo lo apruebo. Si aquí no hay en medio, Héctor, pero perdemos. Pero todos sus compañeros. Porque hay tres que dijeron que sí. ¿Quiénes dijeron que sí? Dionisio, Felipe. No, no, no. A ver, yo le dije. Que se aprobaba. Es que. A ver, espérate. Es que no pueden decir. No, aquí no hay empates, ¿eh? Porque ahí dice, reprueba o aprueba. Sí, aquí no hay empates, Dionisio. Pero si no aprueba ni reprueba. Aquí no es de que me quedo a la mitad, ni blanco ni no. Bueno, pero tú te estabas quedando a la mitad. No, no, no. No, sí te estabas quedando a la mitad. Para mí, reprueba. A ver. Para mí. Para mí. Reprueba. En la escuela, apruebas o repruebas. Claro. Claro. Entonces. Entonces levante la mano o díganme quién piensa que aprueba. Yo. 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 Pues eso dije. Tres. Si se trata de poner. Entonces aprueba. Tú, Dionisio. Si es así, yo me abtengo. Yo me abtengo. No. Yo me abtengo. Pero ahí dice si aprueba o reprueba. A tu opinión. Reprobado, entonces. Bueno, eso. Por los últimos años. Eso. Orden en el salón o los he hecho a todos, ¿eh? A ver. Es como vamos a andar ahí con medios. Sí, que sí, que sí, que no. Bueno, pero ¿dónde lo pusiste en aprueba? ¿Cuándo vas a llegar a ser un top? Con la selección mexicana. Ahí les va. Amistosos, cuarenta y siete, con diez goles. ¿Y por qué lo pusiste en aprueba? No, pero no, no, no tantos goles. En eminatoria, veintisiete partidos. Como dice Jorge, no vean los goles solamente. No es, en la selección él no es el goleador, es chicharito. Dos goles, Copa Oro, su participación, que hizo un gol importante, ¿se acuerdan? Sí. Mundial, partidos nueve, confederaciones seis y Copa América tres. Pues sí, pero les faltan ahí los Juegos Olímpicos, ¿eh? Juegos Olímpicos. Pequeño detalle. Es que dijeron mayor, Pietra. No regañes a producción. No regañes a producción. Vamos a poner sub-diecisiete. Y le falta el sub-diecisiete, que fue campeón. Y medalla de oro olímpica. Medalla de oro olímpica, además. Y justamente el mejor tramo de su carrera es de Racing, Mallorca y Villarreal. Ok. Y en ese tramo, ¿qué juega? Juega Copa Oro, que la gana. Juega Juegos Olímpicos, que lo gana. Juega, por supuesto, Mundiales, que termina metiendo goles. Nada más mayor. En su-diecisiete fue el mejor jugador de selección mundial. Todos lo aprobamos con selección mexicana. Aprobado, claro. Ahora, claro. Ese es el problema. No está en el once. Con selección muy bien, con equipos es la gran deuda. No está en el once ideal de la selección mexicana. Ni es figura de la selección mexicana. ¿De todos los tiempos? ¿O sí? No. Sí, hablo de todos los tiempos. No, 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 no. Pero sí es aprobado. Perfecto. Bueno, con equipos... El Galaxy terminó reprobado. Con equipos para que se den cuenta... Qué bueno que va a hacer un problema para la América. Lo aprobaron, ahí les va, con Barcelona, con el Racing, con Mallorca, Villarreal... Oye, pero el Galaxy... El Galaxy de los Ángeles y la selección mexicana. Te digo que no... Dijimos reprobado. Sí, te digo que no, no, no. A ver, rapidita, aquí no está. Con América va a estar aprobado. Sé que está arrancando. Sé que no ha jugado. ¿Qué piensan? ¿Va a aprobar? Ya sé, Huerta, que no ha jugado. Hay que esperar que juegue. ¿Pero qué piensan? El Galaxy cambia lo que es reprobado. Hay que esperar a que juegue. Ya lo sé, pero ¿qué piensan? ¿Que le va a ir bien o no? Que va a aprobar. Va a aprobar bien, Pietra. Gracias por el apoyo para la pregunta. Uy, uy, uy. Tú pienso que al final va a terminar reprobado. Ahí encontraste tú como la liga, la argucia, para meter al Galaxy como aprobado cuando dijimos reprobado. Era reprobado. Ya estás como la argucia para registrarlo como mexicano cuando el reglamento no se lo permite. Héctor Huerta, yo te doy... Ahí está. Oye, no, ya no puedes cambiarlo, ¿ya? Claro que puedo. ¿Ya no? Ya, listo, se acabó. Vámonos. Ya mejor manda pausa. Bueno, ya no se puede. Si no se hace ridículo. Pero bueno, sabemos todos que era de ese lado. Oh, easy. Easy. Easy.